Bueno, nos encontramos en la comisaría de Cruz Alta con el comisario Roberto Gómez. Bueno, comisario, para preguntarle por este lamentable hecho que ha ocurrido en horas de la madrugada, ¿no? Sí, efectivamente, un lamentable hecho que hemos recibido alrededor de las 3 y 50 de la mañana, donde tomó conocimiento que un joven se habría disfrazado un tiro con un arma de fuego, más precisamente un escopete de Cali 16. A causa de las heridas recibidas de este muchacho fue trasladado al hospital local y a posteriori derivado a Marco Juárez, donde a las 7 de la mañana lamentablemente fallece por el disparo hecho por el arma de fuego. Comisario, ¿podríamos saber la identidad de este joven? Sí, sería de nombre Leónel Daniel Esbagusa.